Tierra del Fuego participó de la Asamblea número 127 del Consejo Federal de Educación. La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, Analia Cubino, estuvo presente en la 127 Asamblea del Consejo Federal de Educación junto a las y los Ministros de Educación de las jurisdicciones del país. La reunión fue encabezada por el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Se trabajó sobre el proyecto de resolución que promueve la inclusión de la perspectiva de la educación ambiental integral en las propuestas curriculares. De esta manera, a través de la resolución presentada a cargo de la Directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, Celeste Adamori, la Cartera Educativa Nacional se compromete a formalizar, sostener y fortalecer un equipo técnico pedagógico que trabaje desde la perspectiva de la educación ambiental integral y que brinde acompañamiento y orientación a los equipos técnicos jurisdiccionales. A su vez, los Ministerios de Educación jurisdiccionales asumieron el compromiso de crear un área de referencia y construir un equipo de trabajo en el ámbito de cada Ministerio de Educación para la continuidad y profundización de la política de educación ambiental integrada en su territorio, que, como establece la Ley de Educación Ambiente Integral número 27.621, es transversal a todos los niveles y modalidades educativas. La resolución presentada en el Consejo Federal de Educación promueve los siguientes ejes transversales para la implementación de la educación ambiental integral, elaborados sobre la base de los compromisos a los que el Estado Nacional suscribe a nivel mundial, que son reconocer la complejidad del ambiente, analizar los problemas ambientales, ejercer nuestros derechos, generar un diálogo de saberes y cuidar el ambiente y la sustentabilidad de la vida. Asimismo, propone la realización de una jornada educativa anual, el día 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, que se celebra en todo el país, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, para afianzar las propuestas de educación ambiental integral en todos los servicios educativos. Además, se aprobó la resolución que fija el calendario escolar para el ciclo lectivo 2024, que tendrá al menos 190 días de clases efectivos en las 24 jurisdicciones educativas y que crea una comisión de seguimiento para el cumplimiento de esa medida. Informo para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. Gracias. 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 Gracias.